Chicos, estamos en una casa en Bruinas. Básicamente ya ha sufrido un incendio. Alguien vivía aquí y luego creo que la gente pasaba tiempo aquí, dormía aquí, pero también se ha quemado todo, todo. Pero mira lo que lo que hay aquí, mira lo que hay. Fotos, pero la mayoría están ya gastadas. Ya se han mojado, se han mojado y ya no valen, pero eran así, mira. Eran fotos de flores y de cosas así. A ver, vamos a ver lo que hay. ¿Qué es? Es una... un quad, ¿no? Un quad, sí. ¿Otro quad? ¿Otro quad? Entonces, yo recuerdo que nuestros amigos venían a nuestra casa con una máquina de... con todas las fotos de sus vacaciones y tuvimos que estar allí tres horas viendo las fotos más aburridas y explicaciones más largas que llevamos la Biblia y... Pero ya no hay, pero hay, sí hay allí. Un montón, un montón. Entonces alguien vivía aquí. Alguien vivía aquí, pero ya no vive aquí nadie. Un amplificador. Vale. Y también, más abajo, hay una caravana, pero está en malas condiciones. También, mira aquí. Una caravana. Y aquí un pozo. Un pozo, pero ya está sellado. Pero la gente... Ah, mira. Alguien ha puesto un... algo allí. Pues nadie vive aquí. Ahora. Allí los perros esperándome. No querían subir. Y voy a hablar aquí un poco. Donde no haya viento. Bueno, hoy hago footing en el campo. En el campo. Mira el campo. Y gracias a José y a Lidia, yo puedo hacer footing. Es que antes yo corría mucho. Luego me empezó a dolerme la espalda. Y dolía, dolía, y tuve que dejar de correr. Pero ahora, gracias a José, el osteópata, y Lidia también, que trabaja con él, Los dos me han arreglado la espalda. Pero totalmente. ¡Uy! Hace viento. Me han arreglado la espalda. Y puedo correr. Y estoy... Yo no me daba cuenta del mucho dolor que tenía en la espalda. Hasta que no tenía el dolor. Y Dios, ¡qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Qué gracia tiene la vida sin dolor! Es muy diferente, muy distinta la vida. Entonces, ahora, yo puedo hacer mucho más. Y estoy mucho más alegre. Tengo más espíritu. Más energía. Gracias a ellos. La verdad. He cambiado un montón de cosas en mi vida. Pero todo a base de arreglarme la espalda. ¡Qué diferencia! Entonces, si estáis viendo este vídeo, José y Lidia, ¡mua! Un abrazo enorme. Y... Y os lo agradezco, pero un montón. Muchísimas gracias. Voy a seguir corriendo. Voy a grabar un poco. A ver. Durante esta temporada... ¡Dios! Esta temporada de la... El año hay pinchos, pero muchos pinchos que entran... ¡Mirad! Que entran en las zapatillas, en los calcetines, y duelen, y duelen, y duelen, y duelen. Es muy problemático. No puedes... Y hay... Claro, hay pinchos por todos lados. Si sigues por los caminos, todavía hay pinchos. Entonces, tengo que deshacerme de los pinchos antes de empezar. ¡Mejor! ¡Vale! Vamos a bajar por este camino. Yo no sé si... Si vais a ver... Va a ser difícil mantener la cámara así... Sin sacudirla mucho, pero bueno. Así podéis ver un poco de lo que veo cuando hago footing. Este campo es un campo duro, pero guapísimo. ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? Ciervos. Corsors. Han oído algo. Me había quedado un poco de agua, pero no mucho. Vale. Esta cuesta, mi hijo y yo, la llamamos Devil's Bank. Porque... Porque en bicicleta... Es una putada. Hay otro... Otra cuesta al otro lado... Que... La llamamos Gods Bank. Entonces... Porque es más suave. Más bonita la cuesta. Esta cuesta es difícil. Vamos. Vamos a correr. Mejor. Sin problemas. Más difícil en bici. Es muy fácil perderse aquí en el campo. Porque todo se parece. Todo se parece. Ahora yo conozco muy bien el campo. Conozco muy bien el campo. Pero... Hubo un rato en el que... Uff. Me perdía. Me perdía. Ya no. A no ser que estén en un sitio totalmente nuevo. Pero típicamente no. No me pierdo ya. Bueno chicos. Esta es la que cuesta abajo. Hacia la casa. Y... Por allí... Se ve... La urbanización. Nuestra. La dehesa. Entonces todo... Ahora cuesta abajo. Menos la última cuesta arriba. Pero... Lo de siempre. De toda la vida. Ahora no hace tanto calor. No hace tanto sol. Menos mal. Hay nubes. Pero... Tampoco hace frío. Hace calor. Pero no... Que te mueres. De calor. Simplemente... Uno está... A gusto. A gusto. Como Douglas. Mira Douglas. Como va. Y mira esos testículos de ese perro. Mira como van. Como claques. ¿Os acordáis de los claques cuando éramos niños? Y... Yo... Lo miro a veces y pienso. Joder. Hijo. No te haces daño. Con tanto movimiento. De un lado al otro. Pero... Parece que no. No. Parece estar... Muy a gusto. Con su movimiento. Y la verdad es que si pasas mucho tiempo detrás de él. resulta un poco hipnótico. Tanto movimiento. Entonces creo que los testículos de Douglas me han hipnotizado de vez en cuando. Pero por favor... Que se quede entre vosotros y yo. ¿Eh? Porque es un tema bastante polémico. Hipnotizarte con los testículos de tu perro. No es normal pero va. Allí va. Más agua. Más agua. Más agua. Más agua. Métete Douglas. La verdad es que estoy súper bien. Súper bien. Corro y no noto nada en la espalda. Nada. Más bien las piernas y lo normal, ¿no? De haber corrido pero... Cómo me dolía antes. Ahora... Estoy nuevo. Estoy nuevo. Estos días he visto unas cuantas serpientes. Muy grandes. Muy grandes. No son venenosas. Pero... Pero muy grandes. Muy guapas. Casi pisé una. Pero... Se fue. No corren. Iba a decir. Se fue corriendo. Pero no. Se fue. Deslizándose. Por... El suelo. Ay. Qué rico. Ay. Qué rico. El campo. Correr. Estar afuera. Estar solo. Caca. Bueno. No quiero que la última palabra que pronuncie sea caca. Entonces... Me despido. A ver. Vamos a ver. La cuesta. Cuando lleguen los perros, vamos a subir por esta cuesta. Y... Aquí vienen. Aquí vienen. Aquí vienen. Come on the doggies. Hasta luego chicos. Hasta luego.